Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info. Hoy vamos a continuar hablando de este tema que era tan amplio como eran las enfermedades que podían afectar a la piel de nuestros perros y nuestros gatos y vamos a tratar concretamente uno que tiene relación con enfermedades superficiales de la piel, enfermedades de tipo infeccioso y entre ellas nos vamos a encontrar con una que se denomina con un nombre bastante raro, que es el intértrigo, que lo que significa es una dermatosis de los pliegues de la piel de nuestros perros o de nuestros gatos. Estas dermatosis que afectan a la zona de los pliegues se pueden localizar en varias zonas del cuerpo y aquí también va a haber mucha relación con las razas de los animales afectados porque hay razas que tienen tendencia a tener pliegues en unas zonas, otras en otras, también a la condición corporal del animal porque hay también dermatosis de este tipo de intértrigo que tienen relación con la obesidad de los animales porque la obesidad va a dar lugar a que se formen pliegues en ciertas zonas y ahí también pueden dar lugar a que aparezcan lesiones. Entonces, este intértrigo o dermatosis de los pliegues podemos localizarlos en varias zonas, como decíamos, y así tenemos, por ejemplo, que se pueden presentar una dermatosis en los pliegues labiales, que suele ser sobre todo en aquellas razas en las que estos pliegues están más marcados, hay unos belfos más colgantes, como pueden ser perros de tipo coque de español, perros molosos como el San Bernardo. Otras veces la dermatosis se van a presentar en los pliegues de la cara, son esos pliegues que aparecen al lado de la nariz y de los ojos en razas, sobre todo brachicéfalas, del tipo boxer, pequinés, bulldog francés o americano, por ejemplo. También se va a dar en razas de gatos, como pueden ser en los gatos de raza persa y en algunas otras que tengan la configuración esta de la cara bastante similar a la del persa. Otras dermatosis en estos pliegues se pueden presentar a nivel del tronco, por ejemplo en algunas razas del tipo del charpey, sobre todo en los perros más pequeñitos, los cachorritos, que son los que están muy marcados esos pliegues, y se pueden presentar a lo largo de todo el tronco. También pueden presentarse en animales que estén muy obesos, por eso que comentábamos antes de que con la obesidad en algunas razas se acumula de grasa en el tronco, también va a dar lugar a que se formen pliegues, y en esos pliegues, por el roce que se produce entre ellos, pueden presentarse esas dermatosis. Las dermatosis pueden presentarse, por ejemplo, a nivel de la zona vulvar, en perras, por ejemplo, que se hayan esterilizado de forma muy temprana, en las que hay como un retraimiento de esa vulva, y en perras también muy obesas, puede haber ahí unos pliegues bastante marcados en la zona vulvar, y se acumulan secreciones de la vagina, se puede acumular orina, y todo eso crea como un medio ambiente óptimo para el crecimiento de las bacterias, dando lugar a esa dermatosis en esa zona. Al igual, también puede ocurrir con las dermatosis que se presentan en los pliegues de la zona caudal, en esos perros y gatos que tienen la cola retorcida, pues ahí, en esa zona de pliegues y de la cola, también se pueden presentar esas dermatosis. Entonces ya vemos que estas dermatosis, que se van a producir por la fricción que se produce entre los pliegues, van a poder presentarse en diversas zonas del cuerpo. Esa fricción que se presenta en la zona de los pliegues, con sobre todo si hay humedad, si hay una mala aireación, pues va a dar lugar a que aparezca una inflamación de la piel, con su eritema, su enrojecimiento, va a haber un dolor en esa zona, va a haber una exudación en esa zona, y ahí se va a crear, ya digo, un medio muy adecuado para que puedan proliferar las bacterias, dando lugar a una infección en esa zona. Entonces, bueno, ¿qué vamos a notar en nuestros perros cuando tengan una dermatosis en los pliegues? Pues notaremos que es una zona que está sucia, es una zona que se nota húmeda, es una zona que desprende mal olor por las secreciones bacterianas y por ese crecimiento y esos sudados que se van acumulando en la zona. Hay dolor al intentar limpiar la zona de los pliegues, y entonces, bueno, pues si se presenta algún problema de este tipo, puede ser alguna cuestión pasajera y se pueda solucionar con una limpieza con productos antisépticos, como puede ser, por ejemplo, la povidona ayudada, y después con la aplicación de alguna pomada antibiótica. Otras veces, bueno, pues la lesión va a ser más marcada, va a ser más crónica, y a veces el tratamiento que va a requerir ya no va a ser solamente con una limpieza y utilización de pomadas antibióticas, sino que va a requerir incluso la intervención quirúrgica mediante, pues lo que es una cirugía estética de los pliegues labiales, retirando esos pliegues labiales o de los pliegues faciales, estirpando la cola, lo que es una caudectomía, habiendo una, bueno, pues la cirugía también de los pliegues de la zona vulvar, todo esto intentando, bueno, pues evitar esa fricción de los pliegues en estas zonas. Otras veces, como es en el caso de las dermatosis y ciertas de los pliegues que afectan a las perras suavesas, a veces también cuando aparece en la zona del tejido mamario, en perras que están dando de mamar y está muy agrandado el tejido mamario, bueno, pues se puede corregir, pues tanto en unas, como es una vez que dejan de mamar y se retira la leche y las mamas vuelven otra vez a su posición, pues mientras tanto con una limpieza y aseo de la zona debería de ser suficiente. En el caso de las perras suavesas, bueno, pues intentando hacer una restricción dietética de forma que pierdan peso y con ello, bueno, pues van a desaparecer esos pliegues que se habían formado con la grasa y también vamos a llegar a controlar el proceso sin recurrir a medidas más drásticas. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de la dermatosis que afectan a los pliegues de la piel en nuestros perros y nuestros gatos. De todas formas, ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre este o cualquier otro tema que tenga relación con la salud y cuidado de vuestros animales, podéis poneros en contacto a través del teléfono que aparece en nuestra página de consulta www.tubeterinario.info y ahí intentaremos resolveros todas estas dudas que puedan surgiros. Bueno, pues espero que este pequeño vídeo haya sido interesante y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!